Y yo también hago un con... Sinceramente, no sé a quién se le ocurrió hacer luna a las 10 de la mañana. Dice que me tienen que parar con los twitters, yo no es que maneje mucho. El primer twitter que me pasa dice que bajó el combustible en 1200 hueanes y que muchas gracias a la convención de honor colorado, Petro Paro bajó 1200 hueanes y convención de iré. Me solidarizo contigo, Sandra, igual que yo. Al salir de acá no tenés trabajo. Yo tampoco encontré... Yo tampoco encontré trabajo y no me queda otro que salir a recorrer. Nadie, nada sin Dios. Vamos por nuestro Paraguay. El país, el gobierno, es un pezón, un tití. Y tenemos que estar succionando. Un tití. Y tenemos que estar succionando. Mío, tres, una, para dos. Gracias, Manuel. ¡Ay! 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 ¡Ay!